Oigan, ¿quién es uno para no contar que mi hija acabó en el hospital por estas papitas azules? Hay que tener cuidado porque no todo lo que brilla es oro. No coman taquis azules, banda. Los voy a extrañar. Oigan, si puedo hago un estaditano de por qué no comer taquis azules. Taquis Blue Hicks es la nueva versión de sabor combinado de pimienta picante, saborizantes naturales y colorantes, en una presentación de color azul intenso que representa el icónico producto con chile y limón ardiente, una edición limitada de la empresa Grupo Bimbo, que se hizo viral en los últimos días no solo por su sabor, sino por la cantidad de quejas y demandas de usuarios que tuvieron que acudir al hospital después de consumirlas. El famoso taquito azul ya tiene varios videos en redes sociales que confirman lo peligroso que resulta consumirlos. El caso más relevante fue de un reconocido periodista deportivo en México, que paró en el área de emergencias del hospital después de combinar aperitivos como patatas, aceitunas y embutidos envueltos en masa de maíz acompañado de tragos de cerveza. Ya salí del hospital, ya fui con el doctor y me recetó dos bolsitas de estas para que ya me calle y deje de dar lata. Según lo investigado por expertos, consumir el taquito azul en forma de botana y combinarlo con cerveza provoca una fuerte reacción estomacal que produce deshidratación del cuerpo y puede ser grave en personas con poco líquido o sistema inmune debilitados. Se especula que su elevada cantidad de azúcares, picantes y colorantes que contiene en cada bolsa de producto pueda resultar dañino para la salud, especialmente en las personas alérgicas al pimiento y con poca frecuencia de consumo de productos picantes. ¿Cuántas ligas se necesitan para romper un taqui? Vamos a usar estos taquis azules porque acabo de pagar las tarjetas y me quiero dar un lujo. Y la primera liga no funcionó. Así que vamos a darle doble vuelta, pero no pasó nada. Aunque su venta y distribución está siendo exitosa, su fórmula pone en tela de dudas el consumo de la misma en países como México y Costa Rica, pero todavía no existe una entidad que determine su destino de consumo después de los casos presentados públicamente en redes sociales. No coman taquis azules, banda. Los voy a extrañar. Si puedo hago una historieta de por qué no comer taquis azules. ¡Gracias!